Ah, Valentina, azul y mía, tus grandes amores. Valentina, Valentina me enseñó lo que es ser una mujer íntegra, porque de chiquita, no tuve la fortuna de estar con ella permanentemente, pero cada visita, cada vez que tenía la oportunidad de convivir con ella, me mostraba a un ser humano enorme, enorme. Se casó, estuvo, sigue casada con Pablo, ellos esperaron ocho años para darme a mi nieta, a Alfonsina, y hoy es una mujer a quien admiro profundamente su trabajo, su entrega con su familia. Valentina es enorme. Mía y azul son las nenas por las que, por cada una de ellas me tomé un año sabático porque yo quería bañarlas, alimentarlas, estar con ellas, convivir con ellas, y hoy son un orgullo, soy un papá, soy un papá muy orgulloso, ocupan mi corazón y habitan en mi alma permanentemente, son el amor de mi vida, sin lugar a dudas, estas tres, esas tres niñas que donde tu vida pierde el sentido, si ellas no están, y que feliz de la vida la daría por cualquiera de ellas, sin pensarlo siquiera. Ellas seguramente están muy orgullosas del papá que tiene, de lo que les has entregado, me consta cómo eres como papá, me consta cómo eres como ser humano. ¿Qué consejo les darías a las tres para que practiquen todos los días? Que no se tomen la vida tan en serio, que sean generosas, que sean felices, que siempre tengan una sonrisa para regalar a la gente porque, hijo, no hay nada más valioso que la alegría que uno puede generar, compartirla con la gente. Y la alegría es amor, no hay más, no hay más. Lo hablamos muchas veces nosotros, que amor y amar son dos cosas diferentes. El amor per se no existe, el amor hay que generarlo, el amor hay que darlo, y es lo único que tú das y se acrescenta, es lo único que cuando tú entregas amor crece y crece y crece, no se hace más pequeñito, no es dar amor no te quita amor a ti, se hace mucho más grande, y eso les diría a mis hijas. Te pasas repartiendo amor, y sobre todo a la vida, amas la vida y me encanta la manera en que lo haces. Amo profundamente a la vida. Amor de pareja. Es un tema que hemos hablado muy profundamente también. Hay un concepto que me gusta mucho que es el amor de la vida de alguien, y creo que uno a lo largo de la vida tiene muchos amores de su vida. Este es el amor de la vida cuando es tu primer amor, este es el amor de tu vida cuando eliges la persona con quien compartirla, este es el amor de tu vida cuando encuentras el amor de tu vida. Ese lo ocupas tú. Tú eres el amor de mi vida. Pero eso no quita que no haya tenido amores de mi vida, porque el momento donde me tocó transitar fue ese espacio de tiempo, que es justamente cómo se va construyendo la vida de cada ser humano. Agradezco mucho las personas que me acompañaron, agradezco mucho el amor que me dieron, agradezco mucho mi primer amor que fue importantísimo porque me formó, me hizo un hombre que ama profundamente a la mujer y que respeta profundamente a la mujer. a pesar de los chistes estúpidos que hago a veces y que lo hago porque tengo la confianza para hacerlo, porque me crié entre mujeres. Tengo solamente mujeres alrededor mío. Mi primer amor me enseñó eso. Luego tuve mi amor de familia, a quien también estoy profundamente agradecida a la mamá de mis hijas, porque me enseñó que hay que dar la vida por lo que uno ama. Y en este caso son mía y Azul, que son extraordinarias. Y lo repito, sin lugar a dudas, mi vida no tiene sentido si ya no están. Y le entregué a mi vida sin pensarlo siquiera. Y estás tú. Estás tú. Que eres el amor de mi vida y que espero que la historia la terminemos de escribir juntos. De verdad. Te amo profundamente. Qué privilegio todas estas personas que se han cruzado en tu vida. Llámense novias, esposa, amigas, amigos. Porque todas y todos y cada uno, cada una, han hecho el hombre que eres. Y yo les estoy muy agradecida porque en efecto te formaron increíble. Así que... Muchas gracias. Eres increíble.